Con la firma de la Carta de Entendimiento entre el Instituto Carlos Slim de la Salud y el Gobierno del Estado, arrancó la primera etapa de la Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 en Chiapas, que busca equilibrar el acceso a la salud en las zonas marginadas. Se trata de una alianza innovadora que integra en la Fundación Bill & Melinda Gates, el Gobierno de España y el Instituto Carlos Slim de la Salud. El proyecto, que está operado por el Banco Interamericano de Desarrollo, inició en Chiapas debido a que es un ejemplo porque incluyó los Objetivos de Desarrollo del Milenio en su Constitución, hecho que está dando resultados y que se replicará en Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, aseguró la coordinadora del proyecto, Ema Iriarte. Para respaldar los esfuerzos que la región hace para el logro de los Objetivos del Milenio, especialmente en cuanto a reducción de muerte materna e infantil. Y como decíamos, aquí en el Estado de Chiapas esto tiene una relevancia mayor precisamente porque está incluido en su Constitución. Al firmar esta Carta de Entendimiento por el Gobernador Juan Sabines Guerrero y el Presidente del Instituto Carlos Slim de Salud, Marco Antonio Slim Domit, se anunció que en los próximos cinco años la inversión será de 243 millones de pesos aplicados en 31 municipios de los más pobres. Se trata de una oportunidad única, destacó el Presidente del Instituto Carlos Slim por la Salud. Esta iniciativa la vemos como una oportunidad inigualable para que unidos gobiernos y las organizaciones civiles podamos ayudar a salvar y mejorar la vida de millones de personas y sobre todo en el caso como el de su Estado, en donde nos hablamos de personas que pueden estar en una situación muy marginada. También como mexicano me enorgullece mucho que el inicio de esta iniciativa sea hoy aquí en el Estado de Chiapas. En los primeros 18 meses se beneficiará a 270 mil mujeres y cerca de 143 mil niños menores de cinco años, un esfuerzo que demuestra que hoy en Chiapas se puede avanzar gracias al esfuerzo de la sociedad civil, aseguró Sabines Guerrero. Reconocer siempre su generosidad y que ese es como debe funcionar los nuevos tiempos, en el siglo XXI. Estoy convencido que es más sociedad y menos gobierno. Y con empresarios responsables, con empresarios comprometidos, que no tienen ninguna obligación, insisto, es un acto de generosidad. Y es que el gobierno ha señalado el camino con ayuda de organismos internacionales como la ONU. Ahora es turno de la sociedad civil tomar las riendas y seguir con estos logros sin importar ideologías políticas, aseveró. Yo creo que la estafeta se la debe pasar a la sociedad. Es la sociedad la que debe seguir en una forma corresponsable, en el anhelo, en la esperanza de que en el futuro se siga respaldando esas iniciativas. Creemos que se debe de despartidizar la pobreza. Es decir, puede haber muchos temas de debate político, pero hay temas que no tienen debate. Y es que Chiapas es considerado como punta de lanza por la estrategia que ha utilizado para el combate a la pobreza, señaló Emma Eriarte. De manera que haya un aprendizaje grande entre todos los países. Lo que se vaya aprendiendo aquí en Chiapas como punta de lanza que pueda ser utilizado en el resto de los países también. El proyecto considera atender cuatro áreas prioritarias que son salud materna e infantil, vacunación, nutrición y control del dengue. Se invertirá en la capacitación de profesionales de la salud que prestan sus servicios en los sitios más apartados. Se dotará a los centros de salud más distantes con equipos médicos sofisticados y de vanguardia y se apoyarán innovaciones tecnológicas, con lo que Chiapas será el primer estado en contar con una cartilla electrónica de vacunación y un seguimiento adecuado a la evolución de las mujeres durante el embarazo. Con información de Elizabeth Cameras Flores, TV10 Noticias.